¡Más alegría! 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 ¡Gracias! 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 ¡Mírate eso! ¡Vamos allá! ¡Gracias! 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 ¿Cuánto va más o menos? 8.30 ¿Eh? 8.30 Ahí se acabó el otro Aquí lo que se va a acabar es la pila ya ¿Ya se va? Ah, ¿y la otra qué es? Enseguida la pila Pues es el play que está grabando ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Tricampeones! ¡Bravo! ¡Tricampeones! ¡Tricampeones! ¡Tricampeones!